Tengo tantas cosas que decir que a Nicaragua hacen un país especial, comenzando por su gente, el carisma y el calor que le brindamos a todas las personas que ya es, como que se sientan en casa, también el clima tropical que tenemos. Creo que cada quien tiene opiniones diferentes, creo que cada quien también, lo que quiera por así decirlo de otro país, pero cada país nos damos a conocer por el tipo de persona que somos y por las cosas que podemos ofrecerle a las demás. Algo que hemos estado esperando por mucho tiempo, la primera corona en Nicaragua y la gente se muere, creo yo, que cada representante viene con esa ilusión y con esas ganas de poder llevarse la corona a su país y Nicaragua es lo que más espera.